Hola, mi nombre es Janina y quiero contarte cómo bordé este gorrión y las técnicas que utilicé. Comencé bordando la cabeza con puntada de hilo con la técnica de crochet de luneville y continué por el ojo y el antifaz. Continué con la técnica de crochet de luneville cubriendo toda la parte del cuerpo con micro paillettes. Sigo con crochet de luneville delineando toda la parte del ala y todas las partes de las plumitas que hacen pequeñas onditas y que luego relleno con alambre francés. Y la parte de la cola también va exactamente lo mismo. En la zona de bajo del ala también utilicé la técnica de crochet de luneville y utilicé paillettes número 4. Para completar toda la parte del ala utilicé paillettes número 6 de ambos colores y trabajé con aguja de mano. Solamente ya me quedaron los detalles de las patitas y del pico que solo trabajé con aguja de mano y con hilo en la parte del pico y con un par de mostacillas en la parte de las patas. La parte que más me gustó fue esta y la parte más compleja también. Lo demás todo muy fluido. Si te gustó este video dale like, comenta y comparte con todos los amantes de bordado y sobre todo vení a bordar a mi escuela de bordado ya en Aruján.